Desengrasamos y limpiamos la piel de la cara y alrededor de los ojos. Luego secamos y procedemos al segundo paso. Una vez delimitada la zona a tratar, tomamos con una jeringa entre 0.3 y 0.5 ml del producto Meline Dark Circle Paso 1 y con la ayuda de un bastón de algodón aplicaremos una ligera capa frotando el área delimitada. Podemos aplicar una segunda capa hasta una tercera capa, dejándola 30 segundos y todo depende de la tolerancia del paciente. Luego de haber aplicado Meline Dark Circle Paso 1, el cual no se retira, tomamos con una jeringa entre 0.3 a 0.5 ml de Meline Dark Circle Paso 2. Aplicamos con un bastón de algodón una o dos capas y dejamos actuar durante 15 minutos. Luego de dejar actuar durante 15 minutos, el paso 2 de Meline Dark Circle, procedemos a lavar con la ayuda del foam y abundante agua, para luego aplicar el Moise al final del tratamiento. Luego, al final continuamos con el paso número 5 y aplicamos el Restore, producto para termorregular la piel.